Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional Maranata. El Señor viene para hoy, 3 de abril, se titula motivados por el amor. La cita bíblica la encontramos en primera de Juan capítulo 4, versículo 21. Dice así, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios, a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. Relacionados con Cristo, estamos relacionados con nuestros semejantes por los aureos eslabones de la cadena del amor. Entonces la piedad y la compasión de Cristo se manifestarán en nuestra vida. No esperaremos que se nos traigan los menesterosos e infortunados. No necesitaremos que se nos suplique para sentir las desgracias ajenas. Será para nosotros tan natural ministrar a los menesterosos y dolientes como lo fue para Cristo andar haciendo bienes. La gloria del cielo consiste en elevar a los caídos, consolar a los angustiados. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación. Para abrir todo departamento del templo. Para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios. El trono circuido por el arco de la promesa. Cristo está tratando de elevar a todos aquellos que quieran ser elevados a un compañerismo consigo. Para que podamos ser uno con él, como él es uno con el Padre. Nos permite llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad, a fin de sacarnos de nuestro egoísmo. Trata de desarrollar en nosotros los atributos de su carácter, la compasión, la ternura y el amor. Si guardar en mi ordenanza, declara el Señor, entre estos que aquí están, te daré lugar. Zacarías 3.7 Aún entre los ángeles que rodean su trono. Cooperando con los seres celestiales en su obra en la tierra, nos estamos preparando para su compañía en el cielo. Motivémonos por el amor de Cristo, hermanos. Seamos servidores suyos y seamos sus compañeros de obra con los ángeles. Que el Señor les bendiga.